qué pasa peña pues estamos aquí en mi canal y hoy os traigo un unboxing de un nuevo micrófono vale que me he ido a comprar al media mark yo iba en españa y aquí es la única tienda así de electrónica grande más o menos que te vende cosas más o menos buenas y bueno tenía que comprarme un micrófono ya llevo dos años intentando comprarme uno y al final he acabado comprándome uno primero compré unos cascos que el micrófono es que funcionase muy bien y ahora me he comprado un micrófono gaming vale o sea había varios en la tienda y este me ha costado 25 pavos vale y me han recomendado este que era el más caro de la tienda el que yo me quería comprar o el que yo veía que lo mejor podía ser igual que éste vaya 20 euros pero bueno da igual son 5 euros de diferencia voy a probarlo en directo no lo he probado lo voy a abrir y vamos a ver si esto es una mierda o funciona de verdad vamos a ver primero voy a abrirlo que hago en la puta ahora viene lo de lo difícil no abrirlo que siempre va a ser lo difícil vamos a verlo porque esto tiene unas pegatinas las malditas pegatinas de los cojones que me van a impedir abrir esto de forma vale ahora volvemos vale ahora volvemos que hago en la puta esto no se abre vale por cierto es de la marca trust verdad vamos a ver si es verdad o no viene con un usb ok y supuestamente a la mierda todos los papeles y supuestamente es extensible vale voy a coger los papeles que se me han caído esto que es instrucciones en polaco no me sirven instrucciones en español me voy a poner las gafas si no no veo una mierda sé que no me vais a ver muy bien con las gafas porque el brillo me da ahí pero es que si no no veo nada vale fijaos fijaos las instrucciones vale vale on off encendido o apagado simple vale pues vamos a ponerlo a ver si esto funciona o no este otro papel que no sirve de nada y este papel que te viene instrucciones pues no se en otro idioma vamos a probarlo vamos a sacarlo de aquí es esto vale o sea fijaos voy a dejar esto aquí la caja y fijaos lo que es esto en realidad vale es un pene portátil bueno que tiene un poquito de forma bueno pene portátil vamos a quitarle la mierda esta que siempre está en el cable y aquí en directo me cago en ahora vamos a conectarlo esto solamente tiene un botón o sea que está en on off off se enciende vale o sea está está encendido está en rojo y si se apaga está apagado fácil y guay luego tiene aquí una cosa así que vamos a probarlo a ver y nada estamos aquí vamos a ver si esto funciona me oís bien hola 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 bueno voy a probarlo a ponerlo aquí a ver si se oye voy a hacer otra prueba hey que pasa peña bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un gameplay o un vídeo o algo extraño o lo que sea y bueno ahora que hemos hecho la prueba y bueno ahora que hemos hecho la prueba voy a escucharme a mí mismo a ver si esto se oye bien o no se oye bien vamos allá hey que pasa peña pues estamos aquí en mi canal y hoy os traigo un unboxing hey que pasa peña bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un gameplay o un vídeo o algo extraño o lo que sea estas un poco extraño esta una esta una y Gracias por ver el video.